Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjeme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Al bien regreso Y le habló el oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Al bien regreso Y le habló el oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjeme llorar Déjeme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Gracias ¿Quién me la robó? Al bien regreso Añad Gracias.